Ella baila con LTM Ay, dejo mi camisa y pantalón planchao Porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de parrón y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Ay, dejo mi camisa y pantalón planchao Porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de parrón y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Y es que yo soy así, me gusta el vacilón Por eso no me caso para no ser mandilón Me gusta mucho el baile, me encanta la cerveza Lo mío es vacilar y gozarme la fiesta Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de vacilón Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, yo me voy de vacilón Oye Erick, préstame cuarenta baros para irme de parranda, ¿no? ¡Para todos! ¡Oy, oy! ¡Dale, choco! ¡En los hermanitos! ¡Oli! ¡Iva! ¡Cómo los vi! ¡Idi! ¡Clau, clau! Ahí dejo mi camisa y pantalón planchao, porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de parranda y tomaré unas chelas, me ligaré una chica pa' bailar pegao Ahí dejo mi camisa y pantalón planchao, porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de parranda y tomaré unas chelas, me ligaré una chica pa' bailar pegao Y es que yo soy así, me gusta el vacilón, por eso no me caso para no ser mandilón Me gusta mucho el baile, me encanta la cerveza, lo mío, vacilar y gozarme la fiesta Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, yo me voy de vacilón Ay, pues no me voy de vacilón Si no quieren ustedes, pues yo sí ¡Gosa la metí! ¡La orquesta! Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, yo me voy de vacilón Oye, velo, tengo una serpiente en mi bota ¡Vámonos, pistolas! No estaré pensando en ti como tú crees No estaré pensando en ti como tú crees Ya no ves, ya no ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Mi sueño fue, el viento cruel se lo llevó ¡Se lo llevó! No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevó conmigo y los olvidaré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré No volverán Y el árbol que no estaba asombrado Ya jamás lo harán No estaré pensando en ti como tú crees Ya no ves, ya no ves, yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Dios, si te amé, quién sabe tú Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Y este es el ritmo y sabor veracruzano No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Los besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Los besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán Estaba acostadito ya me iba a dormir Cuando de repente no sé qué sentí Me hacían cosquillitas después no fue así Ya eran piquetitos ay pobre de mí Me paré corriendo en la cama sacudí Y como no sofre nada otra vez me metí Cuando iba a dormir ahí fue que descubrí A una arañita en mi espalda a subir Me pica la arañita, mi espaldita Me pica la arañita más abajo Me rato con las uñas y me canso Mejor me dé la cara a la pared Me pica la arañita, la espaldita Me pica y me pica ya estoy atro Me pico y la rebosco en todo el cuarto Yo no vengo a mi carro y después se coge Estaba acostadito ya me iba a dormir Cuando de repente no sé qué sentí Me hacían cosquillitas después no fue así Ya eran piquetitos ay pobre de mí Me paré corriendo en la cama sacudí Y como no sofre nada otra vez me metí Cuando iba a dormir ahí fue que descubrí A una arañita en mi espalda a subir Me pica la arañita, mi espaldita Me pica la arañita más abajo Me rato con las uñas y me canso Me pica la arañita, mi espaldita Me pica la arañita, mi espaldita Me pica y me pica ya estoy atro La bico y la rebosco en todo el cuarto Yo no vengo a mi carro y después se coge Este es el ritmo y sabor maracruzano El ritmo y sabor maracruzano Arroz Y no que no Y esto es tuyo Francisco Ricardo Aguirre El compositor de la cuenca del Papaloapa Si señor, iba pa' allá Iba pa' acá Engañado en un mundo irreal Yo viví mucho tiempo sin saber Que la vida no es como se ve Rechazaba la voz de la verdad Fui la víctima de una decepción Del fracaso, del odio y desamor Que alimentan la loca obsesión Por la droga y por el alcohol Y un besayo de malte más leal Fui su siervo por miedo y por rencor Y un esclavo que atado en caderno Soledad con miseria sin dolor Mi corazón perdido No encontraba salida Era porque mi alma En el aves dormía Y porque tú lo pediste Del tanque para ti Con L D M Del tanque, del tanque, del tanque Si señor Pero un día el milagro sucedió Una luz en mi alma penetró Liberando de bajo mi obsesión Que me dio la cordura y el amor Ya no soy lo infeliz que fui ayer Hoy mi vida está en las manos de Dios Mi presente con ganas viviré Solamente por hoy Aún no soy lo que un día quince el ser Y mañana no sé qué pasará Tan solo sé que tengo mucha fe Que el pasado ha quedado muy atrás Respeto mi alma Dios metió la salida Ya tengo paz y calma Vivo una nueva vida Oye mi hermano Oye ese sabor De tanque para ti Con Arroquino Oye chico Ponte perro Y gózalo hermano Chuchuchuy Y esto es tuyo Eric Juárez Ay cascajita dulce de alma Una cerveza quiero yo tomar Con mis amigos yo me voy a cotorrear Busco una chava que me quiera acompañar Y baile rico para poder disfrutar Una cerveza quiero yo tomar Me voy al baile para poder pachandear Y unas cumbias para poderla menear A esa chiquita que yo quiero abrazar Y bailamos sueltecito Abrazaito De jaloncito Y bailamos sueltecito Abrazaito Ay que rico es bailar de jaloncito Y bailamos sueltecito Abrazaito Abrazaito El meneíto Y bailamos sueltecito Abrazaito Ay que rico es bailar de jaloncito Una cerveza quiero yo tomar Con mis amigos yo me voy a cotorrear Busco una chava que me quiera acompañar Y baile rico para poder disfrutar Una cerveza quiero yo tomar Me voy al baile para poder pachanguear Buenas comias para poderla menear A esa chiquita que yo quiero abrazar Y bailamos sueltecito Abrazaito de jaloncito Y bailamos sueltecito abrazaito Ay que rico es bailar de jaloncito Y bailamos sueltecito abrazaito Abrazaito de meneíto Y bailamos sueltecito abrazaito Abrazaito de jaloncito Y bailamos sueltecito abrazaito Ay que rico es bailar de jaloncito Y bailamos sueltecito abrazaito Abrazaito de meneíto Y bailamos sueltecito abrazaito Ay que rico es bailar de jaloncito Y como diría el pato Mejor Otro petín Agur Y bailamos sueltecito abrazaito de jaloncito Y bailamos suelte Y bailamos suelte Y bailamos suelte Y a bailar Quiero bailar de jaloncito Quiero bailar de jaloncito Yo con mi nuevo peitao arrebatado, y ella con su mini falta medio lao Yo con mi nuevo peitao arrebatado, y ella con su mini falta medio lao Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito compadre Hasta con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito compadre Hasta con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Oye Chojo, ponte perro Que si no el tonto va a venir y te va a decir Hijo de toda la... ¡Baila! ¡Ay, ay, cascarita dulce de alma! Las noches siempre son cortas Cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas Cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando hasta amanecer Con mi negrita cumbiando Bailando y gozando hasta amanecer Con mi negrita cumbiando Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito, compay Estando bien y abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito, compay Estando bien y abrazadito, abrazadito, abrazadito Y este es el ritmo Y sabor destrozado Baila, 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 hasta amanecer 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 ¡Juro hueso! ¡Hay cadáver! ¡Dicen! Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones ¡Estamos Cumbiando el Mundo!